De reír, de volar Tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar De gritar y de llorar Tantas veces me olvido Sigo pensando en qué vendrá Mejor no pensar en el paso del tiempo Una sola duda me puede matar No pido un consejo Ni quiero remedio Porque ya no tengo nada que curar Y este es el tiempo y este es el lugar Nada puede ser mejor Cansado de vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó ¿Dónde fue tu idea de un mundo perfecto? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? ¿Y después qué vendrá? ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Este es el tiempo y este es el lugar Ya no voy a vivir quemando el tiempo Ahora que el sueño se acabó De reír, de volar Tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar De gritar, de llorar De gritar, de llorar Tantas veces me olvido Sigo pensando en qué vendrá Para mi viejo don Eduardo Calamaro Muy buenas tardes Buenas tardes, querido Buenas tardes Fabricio Rodríguez ¿Cómo le va Fabricio Rodríguez? ¿Cómo le va Javier? Javier Calamaro, Calamaretti Mucho gusto Fabricio, ¿cómo les va? Ese tema se lo escribió a mi papá Javier A mi papá lo conociste En una oportunidad especial Presentando Yo tengo micrófono ¿Viste que me equivoco? Ese es para vos Presentando un libro maravilloso Sobre una locureta total La de tu viejo Bueno, se van a quedar un rato Sé que se quedan una hora Como hasta las tres Exactamente ¿Tocás muchos instrumentos vos? Yo toco guitarra Guitarra, sí Y esto de la armónica Te sale muy bien Bueno, muchas gracias Le sale muy bien Es el mejor ¿Cómo que le sale muy bien? Muy bien le sale Está bien que yo le diga Es muchísimo Es muchísimo de mi parte Bueno, vamos a Vamos a recorrer El semillero musical De Javier Calamaro En un ratito Todo lo que nos deje Hasta echarnos ¿Cómo viene fin de año? ¿Bien venís Así ya atosigado Por las fechas Y los almanaques? Un poquito Un poquito Bueno, por suerte ¿Y estás con un concierto ya? Estamos con conciertos Todo el tiempo Todo el tiempo Estamos fundamentalmente Cosa que sí podríamos decir ahora Que el 3 de diciembre Vamos a estar Javier Calamaro En Los Piratas Y Fabricio Rodríguez también En el mismo escenario En el mismo momento En La Trastienda En la Trastienda